Hola, muy buenos días y bienvenidos a la segunda de las entrevistas para mi canal de YouTube y para mi blog. En este caso estamos aquí con Luis Fernández Castelló, que fue uno de los primeros participantes en las entrevistas escritas del blog y que me permitió empezar con mi proyecto de entrevistas. Y como la intención de estas entrevistas online es tomar contacto con estas personas que me permitieron empezar este proyecto, pues aquí lo tenemos. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Luis Fernández Castelló, soy de Valencia, me dedico tanto a la docencia como a dar conciertos. Y bueno, uno de mis pequeños placeres es cocinar y durante estos días de confinamiento he aprovechado para aprender recetas. Luis ha presentado a todos vosotros, para aquellos pocos que no le conozcáis, ya que Luis es un clarinetista en España de sobra conocido por todos. Y me gustaría contaros un poquito cómo yo entré en contacto con él. Fue a raíz de la publicación de su disco, The Singing Clarinet, el clarinete que canta, pues nada, pues él publicó en redes la próxima edición de este disco y a mí me encantó la idea, lo adquirí y me encantó. Me llamó muchísimo la atención porque es un CD que está muy bien grabado, está hecho con mucho gusto, muestra la gran sensibilidad de Luis como músico y combina dos cosas que nos gustan a todos, que es el virtuosismo y también una cualidad que yo particularmente sí aprecio mucho en los músicos, que es la capacidad de hacer cantar a su instrumento. Y Luis en ese CD también es una de las finalidades por las que publicó todas estas piezas. Es un disco que os recomiendo y que os voy a dejar luego en la descripción del disco para que lo podáis adquirir o para que lo podáis escuchar. También os cuento que a raíz de yo adquirir este disco, pues nos pusimos en contacto por redes sociales, le pedí que me echara una manilla con el blog, con la entrevista, y fue muy amable y me la concedió. Y también a raíz de esto, pues aprovechando un concierto que tenía en Madrid, y pues le llevé a una de las escuelas donde enseño en Afinarte, y ahí pues nada, pues pude comprobar que además de ser un magnífico intérprete, también es un magnífico profesor. Y así fue como nos conocimos, y así como anécdota, que no sé si tú Luis te acuerdas mucho, pero se recuerdo que estaba muy nerviosa y que cuando la llevaba en coche desde Atocha hasta la escuela, yo no me acuerdo si me saltaba semáforos o estaban en verde y yo me paraba o algo así, y tú claro, no nos conocíamos mucho, me decías algo así como, está verde mujer, y yo estaba ahí un poco aturullada, ¿no? Bueno, son cosas del directo, así que nada, pues nada, esta fue nuestra, pues cuando nos conocimos personalmente. Así que nada, vamos a empezar con la entrevista, si te parece Luis. Perfecto. Vale. Nos vamos a ir remitiendo a esa entrevista escrita que hicimos hace cuatro años, y a extraer un poquito las preguntas de hoy de esa entrevista y vamos a ver cómo has cambiado, qué cosas has hecho y qué novedades nos puedes contar. Empezabas contándonos en esa entrevista que tus inicios con el clarinete fueron de la mano de, lo leo para no olvidarme de ninguno, de Francisco Tabasco, de Eduardo Raimundo y de David Martínez. Y yo te quiero preguntar, a raíz de estos nombres propios que tú incluyes en esa entrevista, en esas preguntas que yo te hacía, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron para ti en los inicios, en tu desarrollo posterior, y ya para que te puedas explayar, para ti cuál es la importancia de los primeros profesores de clarinete y si piensas, como yo pienso, que no está suficientemente valorada la figura del profesor de elemental, del profesor de iniciación. Bueno, Francisco Tabasco, bueno, yo lo conozco sobre todo como Tabasco, siempre le he llamado así, Edu, Eduardo Raimundo y David Martínez, bueno, ellos fueron progresivos, paso a paso fue primero Tabasco, luego Edu y luego David fueron mis profesores, y nada, pues yo guardo un buenísimo recuerdo de ellos porque me iniciaron magníficamente, vamos, son muy buenos profesores, son geniales músicos y fue pues un privilegio tenerlos de profesor, eran muy exigentes y lo bueno sobre todo es que son gente de un alto nivel que tenía muy buenas experiencias musicales y sabía muy bien guiarme por dónde, por dónde encaminarme. Verdaderamente, para mí son muy importantes estos primeros profesores que tienes porque marcan un poco, marcan un poco la línea de cuál va a ser, si vas a, entre comillas, odiar el instrumento o vas a disfrutarlo y vas a querer continuar y vas a, en su caso, pues que quieras ser profesional o simplemente disfrutarlo y con un muy buen recuerdo, o sea, y un desarrollo futuro bueno. Y lo que me comentas de la importancia, si están valorados o no el profesor de elemental, a ver, obviamente no están lo suficientemente, un buen profesor de elemental no está lo suficientemente bien valorado en relación a, pienso yo, a otros profesores de más alto nivel ya para gente con edad, mucho más formada. Creo que es principalmente, pues, por, no lo llamaría marketing, simplemente que es más fácil conocer a una persona que tiene a un alumnado muy potente, ya muy formado, que gana sus plazas en orquestas, que toca en otros sitios, que una persona que está en un conservatorio o en una escuela formando a niños pequeños, ¿vale? En esa medida sí que considero que, pues, que no está tan valorado, pero simplemente porque, por cómo es, ¿no? Por cómo somos y por cómo es la sociedad que ve antes más fácilmente eso que el formar a los niños pequeños. En esa parte, pues sí, considero que no están suficientemente valorados, pero hay profesores para los pequeños que hacen verdaderamente una labor muy, muy, muy importante y muy buena. Pues sí, yo pienso también que es un poquito cuestión de visibilidad, ¿no? O sea, siempre los que están más abajo de la pirámide, pues, al final no tienen tanta visibilidad y eso hace, por supuesto, pues, que no se valoren tanto. Pero no, quizá lo que dices tú es muy acertado, no es nada peyorativo, sino que es cada cosa el lugar que ocupa, ¿no? Es mucho más llamativo, pues, esta gente que ganan concursos, que ganan plazas en orquestas, que ya son, pese a ser estudiantes al final del ciclo de estudio, ¿no? Pues ya son intérpretes ya consumados y prácticamente, pues, profesionales, obviamente, ¿no? También en la entrevista hace cuatro años, releyéndola, ¿no? Yo os pregunto siempre en las entrevistas que cómo decidiste ser músico, cómo uno vio claro que será su camino, ¿no? Y tú me hablas de una cosa que me, que, bueno, pues, también de la relación un poquito con mis años de estudio cuando era yo más pequeña, ¿no? Y es sobre que cuando escuchabas las grabaciones, las grabaciones de los grandes intérpretes, te sentías de una manera como, tú decías que, sentías que ese era tu mundo, que lo tenías tan claro al escuchar la música que ese era tu mundo, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si tú tienes una visión parecida a la que tengo yo, que pese a que hoy en día tenemos toda la música, prácticamente, a nuestro alcance, los grandes intérpretes, distintas versiones, nada más con dos plataformas, con Spotify y YouTube, está prácticamente todo, ¿no? Pero aún así, pienso que en general nuestros alumnos escuchan mucha menos música que nosotros, ¿por qué? Han perdido la capacidad de asombrarse, han perdido la capacidad de... la curiosidad, no saben escuchar, les da pereza, ¿cómo ves tú este...? A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, claro, pero ¿cómo lo ves? A ver, yo ya han pasado unos cuantos años desde cuando era pequeñito, ¿no? Me refiero de cuando tenía 11, 12 años, ¿no? Que es un poco a la edad que te refieres ahora. Sí. Y obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, ¿vale? Las maneras de obtener información han cambiado una barbaridad y es muchísimo más... más fácil obtener ahora todo. Eso tiene cosas buenas, obviamente, y cosas no tan buenas. O sea, las cosas buenas es que con un simple clic tienes cualquier cosa al alcance de la mano. Las cosas que no son tan buenas, pues que posiblemente, al ser tan fácil y no haber esfuerzo detrás para conseguir una cosa, pues a lo mejor no muestren el interés que debieran. También hay que considerar que hoy en día los chavales tienen muchísimas más distracciones que las que teníamos nosotros. Muchísimas más. Y tienen... y hay que luchar contra esas distracciones. Es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Y antes nosotros, pues las distracciones podían ser la televisión, pero es que ahora es la televisión, ahora es internet, ahora es el Facebook, ahora es todo. O sea, la distracción nos come. Y lo que te quería comentar es que yo cuando era... a ver, a mí siempre me han comentado personas de generaciones más... bastante más mayores que yo, que para conseguir una partitura o para poder ponerse en contacto con un profesor o para poder hablar con un compositor, tenían que enviar cartas que tardaba 15 días en llegar, luego recibir la respuesta otros tantos días. Y claro, era súper complejo, ¿no? Pero aún así lo hacían. Y para mi genero disfrutaba una barbaridad y me pasaba muchísimo rato y muchas tardes, por ejemplo, en tiendas de música, en tiendas de partituras. O sea, creo que en mí un poco lo que he destacado siempre es que he tenido siempre una curiosidad muy, muy grande. Cuando, por ejemplo, me compraba un CD o me compraba una captura que la tenía ya en mi mano, lo primero que hacía antes de ver la música era ver la contraportada de la partitura o del libreto o del CD o lo que fuera, para ver el catálogo de partituras y de CDs que tenía esa misma editorial o esa misma discográfica para ver qué partituras o qué CDs podía comprarme la próxima vez. Y para conocer muchísimo más repertorio y, bueno, lo sigo haciendo, vamos. Yo soy un poco adicto a tener partituras, ¿vale? Y, de hecho, justamente ayer o antes de ayer me ha llegado un pedido que he hecho en el que me he comprado más de 10 partituras. Me refiero que esa curiosidad sigo manteniendo la intenta desde que era pequeño, vamos. Sí, pues en eso, mira, no lo sabíamos, pero nos parecemos un poco... Yo soy un poco mayor que tú, no soy de muchas generaciones. No sé exactamente cómo se cuenta esto de las generaciones, pero soy un poco mayor que tú. Y, vamos, yo a lo mejor hice algo que tú todavía ya no tuviste la necesidad, era recibir el catálogo de Radio Nacional, de Radio Clásica. Yo sí que lo he tenido. También. Y marcar, ¿no? Marcar con... Yo me acuerdo que marcábamos mi hermana y yo con un fosforito, marcábamos todas las piezas de clarinete y de flauta que tocaba ella, ¿no? Y si podíamos, si no estábamos en el cole en esas horas, estábamos delante del equipo de música con el cassette para grabarlo. Y teníamos una discografía enorme en cassette grabado de la radio, ¿no? Luego ya vino el CD y también me ha hecho mucha gracia lo del catálogo, ¿no? Yo me acuerdo una vez mis padres trajeron a casa tres catálogos enormes, uno de Deutsche Grammophon, uno de Philips y uno de Deca, de música clásica, todo. Bueno, yo creo que estuve enclaustrada mirando esos catálogos durante días y días y días y lo que dices tú, ¿no? Ahora me compro este y me hacía listas. Y luego me voy a comprar este, me voy a comprar el otro, no sé qué. Porque no había otra manera, ¿no? O yo incluso a la hora de ir a estudiar fuera, no había internet. Quiero decir, no había, o no había la información de ahora. Ahora, la verdad que no, pero yo me acuerdo de abrirme mi cuenta de email cuando ya estaba fuera. O sea, sobre el año 99, 98, 99. O sea, que ha llovido. Sí, ahora lo que dices tú es tan fácil que a lo mejor no sientes esa, no sienten los alumnos esa necesidad, ¿no? Porque saben que al final harán, tocarán un botón y les saldrá, ¿no? De algún modo. Sí. Y tú tienes, ¿le das valor a esto en la clase de clarinete? ¿Incentivas un poquito el, vamos, es un poco más, el consumo de música en tus alumnos? A ver, yo sí que, o sea, intento que escuchen el máximo de repertorio posible. Hay algunos en los que tienes, pues, éxito y hay bastantes en los que, ¿no? Es por eso que hay distracción es que también están en una edad que tienen mucho, mucho, mucho deber escolar. Y, claro, intentar que dediquen tiempo a, pues, a escuchar música, a todas estas cosas, pues, parece mentira que lo tengamos que considerar como robarle tiempo a otras cosas más importantes, ¿no? Entre comillas. Pero bueno. Vamos a seguir un poquito con tu evolución. Hablabas también hace cuatro años, en la entrevista escrita, sobre tus profesores de superior. José Cerveró y Cristo Barrios, que son de sobra conocidos también en el panorama clarinetístico de España y ellos son profesores, pero también son intérpretes, ¿no? En tu caso también combinas estas dos actividades, la docencia con la interpretación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo combinas? Bueno, pues, para combinar lo que es la docencia y la interpretación, pues, de la mejor manera posible, intentando, pues, buscar el tiempo debajo de las piedras y nada, ir compaginándolo, tanto, pues, pues, eso, que no se pierda ninguna, el ritmo de nada, ni de, ni tanto de interpretar, ni de dar clases para que nadie pierda de ello, ¿no? Ni el alumno, ni tú te sientas perjudicado por, por, por intentar compaginarlo. En cuanto a los, el profesor, que sea, o sea, entre el docente y que a la vez sea intérprete, en los grados superiores lo veo básico, me refiero, es, debería ser una exigencia, ¿no? Por parte de, de cualquier centro. Sabemos, a ver, es obvio que un centro se rige por, por dar clase, ¿no? No, no, un centro se mide por, por las horas que le dedicas al alumnado, pero creo que sería muy importante que, que un propio centro exija al profesorado su, una actividad, me refiero, es muy importante. Primero porque, vale, para, para chavales más, más jóvenes, pues, a lo mejor no es necesaria tanta esa actividad, pero incluso para profesor, para alumnos que están en un grado medio, que tengan un profesor con actividad, a ti te va a permitir, si tú detectas el caso de un, de un alumno que puede funcionar en determinado, en una determinada dirección, si me estoy refiriendo a que pueda ser un buen intérprete, que pueda dedicarse a, pues, incluso a llegar a una orquesta, es difícil, pero llegar a una orquesta, o dar conciertos, si tú tienes esa experiencia, tú vas a poder encaminar a, a ese alumnado. Yo, por mi propia experiencia, bueno, sobre todo gracias a Cristo Barrios, él es una persona que es, pues, es, sobre todo es, es intérprete, también es, es docente, pero sabe muchísimo manejarse en, en, en el mundo, ¿no? En el, llamémoslo un poco mal, pero en el negocio de, de, de la interpretación, y, y si no conoces los pasos que hay que seguir y, y tienes experiencia en ese campo, puede, te puede costar el camino, si, si te cuesta, ¿no? A ver si caben ahí en la imagen, si, sin conocer nada, te cuesta esto, conociendo, acortas todo ese, ¿no? Transmitiendo eso, acortas la, el tiempo de, de, de dedicarle a todo eso y, y sabiendo que hay cosas que funcionan, ¿vale? Y hay cosas que no funcionan. Él siempre a mí me comentaba que él lo que quería transmitirme a mí, era evitarme todo aquello que me va a hacer perder el tiempo y que sabe que no funciona, ¿vale? Y yo directamente, por mi propia experiencia, sé lo que funciona y lo que no funciona y creo que podría ser capaz, como docente, de transmitírselo a aquel alumnado que, que, que supiera yo que, o que yo detectara que, que pueden ser intérpretes en un futuro, ¿vale? Y también, eh, al alumnado hay que un poco mostrarle las diferentes vías que puede, que puede desarrollar en, en, en la música. Si tú no tienes esa experiencia y solamente conoces la de la docencia, pues es complicado que tú le puedas transmitir a un alumnado que, que, que existen otras, otras vías. Y bueno, y aparte, si eres intérprete, obviamente no es lo mismo transmitirle tu conocimiento como intérprete del repertorio que tocas de, simplemente, el repertorio como pedagogo de, de, del repertorio, o sea, de, de las obras que trabajas con el alumnado, que me parece también que, que puede ser muy, muy interesante, pero creo que es una visión muy, muy, muy diferente. Exacto. Y, y muchas veces, por la, por la experiencia que yo tengo también en el escenario, no tanta como tú, pero tengo también mi, mi experiencia en escenario, muchas veces, eh, o nos decía Marino en la entrevista anterior, ¿no? Que su profesor en Italia le decía que dar un concierto es como dar diez clases con él, ¿no? O sea, que aprendes tantísimo en el escenario, o incluso ves, ves la, la pieza musical desde una perspectiva que en el aula nunca la vas a poder a ver así, porque el, 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 la comunicación se completa en, en el recital o en el concierto, ¿no? Y, y cosas que durante el estudio no ves, las ves en el momento de, de estar delante del público y, y ofrecer esa, esa pieza como tú la has trabajado, la has imaginado, ¿no? Y el feedback del público es importante también, ¿no? Para, para que, para evolucionar como músico al final, ¿no? No, 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 no solo se evoluciona estudiando mucho y repitiendo los pasajes, sino dándote cuenta de, 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 no, no, y en el, y en el, y en, y en el escenario se, se, se aprende muchísimo más que, 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 que estudiando en casa. O sea, primero, porque estás en la situación, ¿vale? Y, segundo, porque te das cuenta de las cosas que funcionan, de las cosas que no funcionan. Y, tercero, porque te das cuenta de las cosas que importan y de las cosas que no importan, ¿vale? O sea, nosotros cuando estamos estudiando nos obsesionamos con mil cosas que luego, cuando estás tocando, primero que el público, si no es claretista, no lo percibe, ¿vale? Y nosotros, yo te soy sincero, yo toco para el público, yo no toco para los claretistas. ¿Que hay claretistas en el público? Obvio, puede haber, claro. Pero, eh, lo que percibes de, lo que recibes del público te enseña muchísimo más y, y, y va más allá de la, de todo lo que tú puedes pensar estudiando en tu casa. Que piensas que, ay, quiero conseguir este staccato, que sí, que lo puedes conseguir, y es obvio. Pero luego, a la hora de la verdad tocando, son otras cosas las que el público percibe. Y luego, eh, por ejemplo, yo con algún alumnado que tengo que, que pade, que ha padecido así miedo escénico, a ver, el miedo escénico detrás lleva otras, muchas cosas, ¿no? No es solamente, eh, el tener miedo a subirse a, a un escenario, pero el exponerse a tocar, creo que es, vamos, es, es una herramienta muy, muy, muy importante para, para todos estos problemas que muchas veces tenemos. Es ponerse a tocar, pero con, con rigor también, no, no de cualquier manera, porque puede ser peor la, el remedio que la enfermedad. Sí, 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 obviamente. Bueno, este tema, el tema de, de la escena, de, del, de los nervios, ¿no? Ante el público, también es algo que, en los conservatorios, eh, quizás se podría trabajar un poco más, ¿no? O sea, dar un poquito más de importancia, a lo mejor, más audiciones, o no esperar a que venga la audición del profesor, sino hacer audiciones conjuntas. Bueno, ahora nos salimos un poquito del guión, ¿no? Pero, pero yo me acuerdo, me acuerdo cuando estudiaba yo en Viena, que estaban los, los, creo que eran los viernes, que se hacían conciertos de alumnos, y tenían como una parrilla, y tú te apuntabas ahí, cuando la parrilla estaba llena, se hacía un, se hacía un, se hacía un concierto. O sea, no debías de esperar al final del semestre, o al final del trimestre, para tocar tus, las piezas que habías trabajado en el concierto, sino que, periódicamente, uno podía decir, jo, pues tengo montada la sonata de Poulain. Pues, ah, mira, pues hay una audición dentro de 15 días, pum, te apuntabas ahí, y podías ir y tocarlas. Bueno, quedabas con el que hay esta acompañante y todo, ¿no? Pero que, bueno, que a lo mejor sería una vuelta de tuerca que debería, deberían plantearse los centros de estudios para poder, para que el alumno tuviera esa oportunidad más a menudo, ¿no? De aprender, de aprender de la escena, ¿no? Es muy potente todo lo que se vive. Es muy buena idea, sí, esa. Sí. Bueno, siguiendo un poquito, disculpa, que te he interrumpido. No, 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 te comentaba eso, que me parece muy buena idea. Bueno, ahí lo dejo. Pues, siguiendo un poquito con tu papel de intérprete y volviendo un poquito al disco que hablábamos, ¿no? Que fue un poquito el que nos puso en contacto y que aprovecho para volver a recomendarlo a los que nos estén viendo y escuchando. Desde ese disco, que tú, era un proyecto que tú tuviste hace 4 o 5 años, más o menos, desde entonces hasta ahora has grabado más. ¿Das cuatro pinceladas de otros proyectos discográficos que has tenido durante este tiempo? Pues, mira, antes, a ver, ese The Singing Client lo grabé en 2016, creo que era, sí. Antes de ese había grabado otro para Naxos, ¿vale? Pero como los procesos de edición, fabricación, o sea, todo el tema de la grabación discográfica muchas veces es lento, hasta 2000, creo que 18, 17 o 18, no salió ese disco. Entonces, lo grabé antes de The Singing Client, pero salió después. Entonces, sí, tengo este nuevo disco de Naxos en el que grabé dos obras de Leonardo Balada, ¿vale? Es un compositor catalán apincado en Estados Unidos, en Pittsburgh. Ya es muy mayor, es de la generación del 51, creo. Él nació en 1933 y muy reconocido, en Estados Unidos es muy reconocido. Y grabé ahí unas piezas de clarinete y piano y también grabé un concierto para clarinete y ensemble que compuso. Y ahora mismo estoy, bueno, ahora mismo no estoy embarcado porque ahora mismo nadie está embarcado en nada. No estamos embarcados en nada. Pero estaba en pleno proceso de una grabación de un disco que verdaderamente me hacía ilusión porque era la primera vez de poder grabar con orquesta sinfónica. Entonces, he podido grabar tres conciertos de clarinete, dos son con orquesta de cuerda y otros que voy a grabar, que es el que falta, con orquesta sinfónica. Y de tres compositores españoles valencianos. ¡Qué bien! Y bueno, ya había otro ahora justo para junio, perdón, para julio, que tenía que viajar a Gran Canaria a grabarlo. También para Naxos, de un compositor canario, grabar junto a músicos canarios. Que al final, como tenemos el problema que tenemos, pues no se ha pospuesto. Pues nada, pondremos aquí abajo en la descripción, aparte de singing clarinet, vamos a poner este de Naxos, con obras de Leonardo Balada. Y también, bueno, a medida que vayan saliendo estas cosas, pues también las iremos añadiendo. Y las iremos publicando en el blog para que la gente pueda acceder a ellas. Es que es muy interesante, pues todos los músicos que estáis activos y que sois cercanos, ¿no? Yo creo que hay que apoyar mucho, nos tenemos que apoyar, ¿no? No solamente pensar que los intérpretes vienen de fuera, de Europa, ¿no? De lejos, sino que a nuestro alrededor, muy cerca, tenemos gente que estáis haciendo cosas súper interesantes. Y hay que apoyar el... Bueno, hay que apoyar lo que nos guste, ¿no? Hay que consumir lo que a uno le guste, ¿no? Pero cuando lo que tenemos cerca además es de calidad y está hecho con esta visión también de calidad, de rigor, pues a mí me parece muy interesante estar ahí y darle visibilidad, aunque sea de una manera modesta, como es mi canal de YouTube o mi blog, ¿no? Que lo lee bastante gente, ¿no? Pero bueno, aunque sea de esta manera modesta, es nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Para estar ahí. Así que nada, también comentabas en la entrevista que te hice cuatro años que tenías la posibilidad de tocar en España. Ya nos has contado un poquito la pregunta que iba a hacerte sobre cómo ha afectado un poquito el coronavirus a tu actividad, ¿vale? Pues igual que yo he perdido cursos que tenía que hacer por ahí, pues tú habrás, pues eso, se han pospuesto todas estas grabaciones y todo esto. Y en relación a lo que nos contabas y en relación al COVID-19, que es lo que estamos un poquito hablando ahora, ¿no? Que es una situación en que todos estamos un poquito esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Nos decías literalmente, y voy a leerlo porque esto no me lo sé de memoria, dice, decías hace cuatro años, no existe una verdadera relación entre la música y la sociedad. La gran mayoría de la sociedad considera la música y las artes en general como algo complementario en sus vidas, aunque creo que las artes deberían ir siempre a nuestro lado. Justamente esto me ha hecho recordar mucho la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, se ha demostrado que el arte, la música, la lectura, la pintura, el cine, han estado a nuestro lado cuando lo hemos necesitado, cuando nos hemos quedado encerrados en nuestras casas. Entonces, por un lado, yo pienso que la sociedad en general sí está acompañada de las artes, aunque a veces no les dé esa importancia, ¿no? Por lo que comentábamos antes, por la facilidad de acceso, muchas veces no valoramos eso que tenemos a nuestro alcance las 24 horas del día, ¿no? Pero también hemos visto que ese desprecio o ese olvido, más que por la sociedad de a pie, por la gente que consume música en su vida diaria o en su ocio, esa dejadez ha sido sobre todo por parte de las instituciones o de la administración al no fijarse a tiempo o no fijarse con suficiente interés, sobre todo en los músicos autónomos, en los músicos que viven de tocar, ¿no? Que viven de la escena. Y quien dice músicos, dice managers, dice programadores y toda la gente involucrada, ¿no? En tu caso, ¿cómo te ha perjudicado a ti? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Podrías aportar algún apunte, alguna solución, alguna idea? Bueno, a ver, perjudicarme me ha perjudicado igual que al 100% de las personas, ¿no? Bueno, alguna cosa, pues supongo que se habrá suspendido, otra pospuesta, pero bueno, es que eso ya se irá viendo conforme vayamos volviendo, ¿no? A un poco de, no sé, normalidad o no sé lo que pasará. ¿Qué te quería decir? A ver, en cuanto a las instituciones, ¿no? En cuanto a la política, que se vea con desprecio la cultura. A ver, si la sociedad desprecia la cultura, nuestros políticos son un reflejo de la sociedad. Me refiero a la sociedad en general, ¿no? Si la sociedad desprecia la cultura, pues nuestros políticos son elegidos por la sociedad, ¿no? Pues van a hacer tres cuartos de lo mismo, van a despreciar. Solamente la van a apreciar, entre comillas, cuando se vean vulnerables, ¿no? Entre ella, por ejemplo, en el caso que pasó con el ministro. Al principio dice que no, que hay ayuda, luego dice que no hay ayuda. Luego ve como parte de, o sea, todo el sector cultural se le lanza, ¿no? Pues ahí se ve entre la espada de la pared, pues tiene que recular. A ver, ¿cómo se soluciona eso? Habría una solución, pero es una solución, creo que es utópica. Y es una buena educación para toda la sociedad, ¿vale? Pero solamente si yo antes te comentaba que los niños ya tienen mil distracciones, ¿vale? En su día a día y no pueden escuchar obras que les puedas comentar, pues imagínate la sociedad en general. La cantidad de distracción, de mal entretenimiento que existe, pues luchar contra eso es muy complicado. Yo lo que te comentaba en esa entrevista pasada era que para mí lo más importante es que a nivel personal, si tú te relacionas con X personas, que intentes hacer ver a esas X personas que es muy importante tener un bagaje cultural, que es muy importante tener una educación, que es muy importante tener unos valores que hay que transmitir, igual, no sé, de esa manera, igual que se ha podido propagar el virus, ¿no? Haciendo un símil, pues a lo mejor se propagan esas cosas, ¿no? Es que es un tema que, además, llevamos unas cuantas décadas que cada vez está más desapegada la sociedad hacia la cultura. Antiguamente, bueno, antiguamente, hace pocos siglos, los propios dirigentes, no todos, pero muchos, ya fueran reyes, ya fueran... Políticos destacados, ya fueran lo que fueran, sentían muy, muy importante, o sea, sentían como una necesidad primordial la cultura, ¿no? El arte. Da igual que hicieran guerras, da igual que... Igual, o sea, en esos aspectos son iguales en todas las épocas, igual que ahora, ¿no? Pero me refiero que sentían esa necesidad de tener cerca la cultura y de tener cerca el arte, ¿vale? No sé. Sí, yo, los últimos dirigentes famosos que recuerdo relacionados con la música, para que nos riamos un poco, me acuerdo de Bill Clinton tocando el saxofón, o en España teníamos ese ministro, Narcís Serra, que tocaba el piano, que era pianista, o sea, pero estoy hablando de los años 80, o sea, es el último político que he visto relacionado con la música, que yo recuerde, que yo recuerde que haya salido por la tele, ¿no? Pues a tenor de esto, yo tengo aquí unos apuntes literales de lo que nos decías hace cuatro años, para continuar un poquito con este tema. Y nos decías en esta entrevista, dices, que un compositor estrena una obra en Londres o que un intérprete gane un prestigioso premio, no le interesa a la mayoría de la población. Lo importante es que a los que sí nos importan estos hechos, sepamos valorar, sepamos valorarlos, disfrutar de todos ellos, y difundirlos con una buena educación en nuestro entorno, ¿no? Y a mí de esto que planteabas, lo que más me llama la atención y me agrada, es que a pesar de parecer pesimista esto que nos decías, te enfocas en lo que para mí es primordial, ¿no? Que es en la educación. O sea, si los que, si no empezamos por los que estamos en este mundo a valorarlo, a respetarlo, a poner nuestros límites, y a verlo como algo realmente valioso para la sociedad, o sea, la música y el arte no solamente para el desarrollo personal de uno mismo, para conocerse a uno mismo, sino para el desarrollo de la sociedad general, ¿no? Me gustaba mucho ese toque de decir, vale, esto está mal, pero ¿cómo lo podemos arreglar? Pues con lo que tú acabas de decir, ¿no? Educación, 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 enfocarnos en lo que sí podemos hacer, que es educar, y no en ofrecer soluciones que muchas veces son, o bien muy generalistas, o son vacías de contenido, ¿no? Y en ese sentido, pues nos viene a pelo un poquito este extracto que hice de tu entrevista. Y educar no es dar conocimientos y ya está. O sea, educar son muchísimas más cosas, es sensibilidad, es apreciar, es empatía, es muchísimas más cosas que simplemente lo que se entiende en los colegios. Y en, parece ser que si no eres capaz de memorizar un libro, no tienes cultura y es completamente al contrario, o sea, no va por ese camino, educar son otras, o sea, sí, educar y la cultura son otras cosas. Otras cosas que, bueno, pueden venir desde casa, ¿no? Pero es verdad que no en todos los hogares ni existen ni los conocimientos ni la oportunidad de ofrecer esta educación y creo que el sistema educativo está un poco en deuda, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, ¿no? Porque al final yo lo que voy viendo con mis hijos, con los alumnos, que se relaciona mucho el entretenimiento con el desconectar la cabeza, ¿no? No sé por qué se relaciona que si estás atento o si estás concentrado haciendo algo no te lo puedes estar pasando bien, ¿no? Y creo que la sociedad está muy extendida, ¿no? La concepción de descansar es desconectar, beber alcohol, estar en la calle con los amigos sin rumbo, sin nada concreto que hacer, ¿no? Cuando uno puede estar consumiendo cultura o haciendo cultura o aprendiendo cultura, aprender un arte, la música, escribir, lo que sea, y eso no te desconecta, al contrario, te conecta con la vida, con las otras personas, ¿no? Porque al final el arte es comunicación, no hay, si no hay de los dos lados, pues... Y todo este consumo tan rápido, ¿no? De entretenimiento un poco, de usar y tirar, no es más que un reflejo también de esta sociedad tan rápida, tan... La hipermodernidad, ¿no? De que todo pasa tan rápido, de que no hay tiempo de parar un segundo. Y justamente ahora, que nos han dado la oportunidad de estar dos meses parados, porque hemos estado dos meses parados sin hacer nada, nos hemos dado cuenta que no es tan importante el, a lo mejor, viajar de turismo, a lo mejor, no lo sé, irnos a un centro comercial y estar hiper sensible a todo lo que vemos. Hemos estado en casa tranquilamente, hemos... Habrá gente, habrá habido de todo, obviamente, pero me refiero, seguro, que muchísima parte de la población ha disfrutado de la calma de tener todo el tiempo del mundo para hacer aquellas cosas que le gustan o descubrir otras cosas y consumir música y consumir, no sé, hacer lecturas, no sé. Sí, bueno, lo hemos vivido todos distinto. Yo, por ejemplo, he tenido mucho trabajo, he seguido con muchísimas clases online. Sí, claro, obviamente, no quería decir... Pero al final, lo que dices tú, al final, todo el tiempo que ocupas en, por ejemplo, en viajes, en traslados, ese tiempo lo hemos ganado. Porque al final, ir a trabajar es meterte en la habitación a dar clase, en el caso de los que hemos dado clase online, ¿no? Los que hemos podido seguir trabajando online. Los que hemos tenido la suerte, por otro lado, ¿no? Porque mucha gente ha tenido que parar de trabajar y ha sido un verdadero drama, ¿no? Para muchas familias. Pero bueno, yo creo que con esto, si nos ponemos a hablar de esto, pues te puedo durar horas y horas, que no es la intención de esta entrevista, tampoco irnos del tema musical, ¿vale? Yo creo que hemos aprendido mucho escuchándote. Ha sido un gusto. Si quieres añadir cualquier cosa, por favor. Y si no, pues nos despedimos aquí. Como tú, lo que tú mandes. Nada, ha sido también un placer mío. Y añadir, pues... Pues que esperemos que vayan las cosas bien, de ahora en adelante. Pues sí, yo creo que poco o mucho... Eso dice que si saldremos cambiados o no saldremos cambiados, yo no lo sé. Supongo que algunos sí y otros no. Pero en todo caso, que si el aprendizaje que cada uno de nosotros hayamos podido hacer en estos días, pues que lo tengamos ahí presente, ¿no? Y, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luis. Yo emplazo a los que nos están viendo y escuchando a la siguiente entrevista. No voy a ser tan atrevida como la de Marino, que pensaba entrevistar a una persona y al final entrevisté a otra. Así que, no sé quién va a ser el siguiente, pero va a ser más o menos aproximadamente dentro de un día. Así que hay un silencio. Muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.